Música Bueno, mi nombre es Felipe Alexander Soy Alejandro Gardela, soy el cónsul general adjunto de Argentina en Shanghai Este consulado general cuenta con un centro de promoción comercial y también de promoción en turismo y en lo que es la cultura, es decir, de promoción argentina Estamos, por supuesto, en la feria automecánica hoy apoyando a los exhibidores argentinos que están acá, los expositores, y como lo hacemos en tantas otras ferias de la alimentación, de vitivinicultura, etc. El centro de promoción comercial cumple con la función de apoyar a nuestros exportadores principalmente y bueno, el hecho de las ferias yo creo que hoy en día es muy, muy importante Ya sabemos que nuestro gran producto de exportación para China es un commodity, es la soja, son los aceites comestibles pero cada vez estamos entrando más con productos de valor agregado y se va reconociendo la calidad tanto en lo que es la alimentación como con nuestros vinos, nuestros productos gourmet como con estos productos industriales muy específicos y que de a poco vamos siendo reconocidos en nuestra calidad Desde luego que nuestra oferta exportable frente a este inmenso mercado es muy pequeña, pero existen esos nichos de alta calidad donde nosotros podemos demostrar de lo que somos capaces y estamos en precios y en calidad en esa cuestión de costo-beneficio estamos bien ubicados para poder entrar en China Además, bueno, China nos exporta mucho entonces tiene que comprarnos, obligatoriamente tiene que hacerlo Nosotros estamos aquí y pretendemos a través de la Cancillería Argentina de la Fundación Exportar que nos contacten todos aquellos que quieran ingresar al mercado chino porque bueno, tenemos las estadísticas, tenemos las modalidades es un mercado muy particular pero la verdad es que los productos argentinos poco a poco se van imponiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!